Comenzaremos esta primera sesión del año, donde como adelanto de la programación del día de hoy, quiero decir anticipadamente que se ha reincorporado la sección de museología, tan cara a algunos de los integrantes de esta sociedad y que tanto han hecho por reflotarla. Yo me congratulo de que hoy tengamos un componente de museología junto al de libros y documentos y al tema central. Como asuntos centrados, quería comunicarles que el inicio del curso, el primer semestre del curso de Historia de la Medicina, que corresponde a la Historia de la Medicina Universal, será el próximo lunes 8 de marzo, en los teóricos, a la hora 18, y un jueves cada 15 días los prácticos. Se puede participar como oyentes, la verdad que es un curso muy interesante, yo participé todo el año pasado, y para eso comunicarse al mail de la Zoom. Bien, si estamos prontos, María Ángela, comenzaríamos con libros y documentos. Buenas tardes para todos, y bueno, la presentación de hoy, como lo decía el presidente de la sociedad, justamente es un libro que hay que hacer algunas aclaraciones previas a él, y refieren a lo siguiente. No hay, en este libro, si bien se dice que es de Paracelso, no es él el autor en sí, sino que es otra persona, que más adelante la vamos a ver, la vamos a poder leer, que lo que hizo fue juntar una serie de escritos que se le atribuyen a Paracelso, y otros que están definitivamente confirmados de que eran de él. Voy a explicar un poquito qué significa esta primera página de presentación. Esta es una imagen muy conocida, creo, por todos, de Paracelso, y que es, digamos, la primera imagen que uno puede ver cuando entra al libro, y esta imagen que vemos acá muy colorida, no está referida en el libro, esa imagen la saqué de internet, pero el libro le dedica mucho tiempo a hablar de la práctica de extracción de la mandrágora, e incluso toda la leyenda o la historia que se le atribuye para poder sacarla sin que el humano que estaba, digamos, incorporado en ella, muera. Y se le atribuye a Paracelso incluso de que él era experto entrenando perros para la extracción de la mandrágora. Esto es, escritos posteriores a la muerte de él, de personas que lo conocieron y que decían de que él entrenaba perros para ello. Bueno, es un tratado de botánica oculta, por lo tanto se dedica al estudio de las plantas mágicas, y se basa en las teorías de Paracelso, y ahí con su nombre latinizado. Y, bueno, para no entrar en muchos detalles, porque creo que todos más o menos tenemos una idea de su biografía, tanto personal como médica, no voy a hacer mucha referencia a su vida, digamos, pero sí menciones que se le atribuyen extraídas de esta obra. Y algo muy importante a aclarar, que si bien ninguna de sus obras editas en vida tiene un título similar a esta obra, si ustedes ven los libros que él dejó publicados en vida, e incluso los que se publicaron póstumamente, ninguno se llama Plantas Mágicas o Botánica Oculta. Si bien hubieron dos libros publicados luego de su muerte que hacían referencia a atributos de la magia o de seres de la naturaleza, podríamos decir, pero ninguno específicamente con el título de esta obra. Esta es una foto del libro, a tamaño real, traté de hacer la escala lo más parecida posible, tiene 317 páginas con un formato de 10 u 11 por 15 centímetros, se podría decir, tapaduro con forro en filtro negro, con letras en filigrana, en dorado, y el texto es todo blanco y negro, incluso las imágenes, no hay nada a color, y las ediciones que se conocen, la primera original, por lo menos que he tenido posibilidad de poder saberlo, es una edición facímil de 1927, tengo entendido que es la primera edición de un libro con este título, y con el mismo contenido. Y las subsiguientes reediciones que se hicieron con posterioridad, recién en 1985. No he podido saber de alguna que haya sucedido entre el 27 y el 85. Las que he localizado, tanto a través de internet como otras que también he podido verlas, digamos, en mis manos, corresponden a ediciones del 85, y la última que conozco es del 2006. Y esto es uno de los datos a los que les hacía mención, que si bien el autor de la obra aparece como para Celso, se trata en realidad de una compilación de escritos hechas por Rudolf Futs, que giran en torno a la obra del médico suizo, dando ejemplo de muchas de las afirmaciones que hacía para Celso, pero que también se citan, comparándolos, con otros médicos y filósofos de gran prestigio, tanto contemporáneos como Ambro Asparé, Giovanni Pico de la Mirándola, que se los menciona en el libro, y también se lo compara o se lo menciona como padre del pensamiento de grandes médicos, y entre ellos también se menciona a Christian F. Samuel Hahnemann y Carl Baum Duprell, como personas que también continuaron el pensamiento filosófico, médico, podríamos decir, de Paracelso. Estas imágenes, por supuesto, que no están dentro del libro, sino que, más que nada, como para ilustrar a los personajes a los que hace mención en el libro. ¿Cuál es el contenido de la obra? Bueno, comienza con una biografía que se basa en las investigaciones de Melchor Adams, que he buscado información sobre este personaje y no he encontrado nada. Aparentemente es una persona supuestamente del siglo XVII, es la única mención que he podido encontrar de él, que se especializó, digamos, en la figura de Paracelso. Y en esta biografía se trata su nacimiento, infancia y educación, iniciación y viajes, medicina y alquimia, sus obras maestras, transmutación de los metales, teoría de los tres principios, azufre, mercurio y sal, su muerte. Lo que está escrito ahí es copiado textual del índice del contenido para que ustedes vean más o menos cuál es el contenido de este libro. En la primera parte se trata reino vegetal, botanogenia, teorías herméticas, advenimiento del reino vegetal, constitución estática de la planta, fisiología vegetal, anatomía, crecimiento del grano, crecimiento de la raíz, crecimiento del tallo, el árbol, producción de los nudos, producción de las ramas, la flor, el paraíso de la planta, el grano, el fruto, madurez, resumen, el origen de la planta, el alma de la planta, plantas y animales, conclusión general, fisiognosis vegetal, clave dinaria, clasificación de elementos. La segunda parte, perdón, las últimas partes son mucho más breves que las anteriores y se basan únicamente en lo que es el hombre y la planta, formas de cultivo y extracción de los frutos, así como también consejos para que una planta dé mayores frutos dependiendo de en qué momento del año son plantados, e incluso si es plantado por un hombre o por una mujer, también diciendo que hay diferencia en la calidad del fruto dependiendo la edad de la persona que la plante. La tercera parte son los elementos de astrología, relación entre las fases de la luna, posición de los planetas, relación entre estos y el hombre al momento de siembra y cultivo. Y finaliza el libro con un diccionario de botánica oculta, en el que se describen también, digamos, algunos consejos y algo que aparece como preámbulo para este diccionario es lo que acá dice. Anotamos también en este pequeño diccionario, aunque muy brevemente, los usos medicinales que nos enseña la ciencia oficial y a continuación nos ocupamos de sus virtudes mágicas, según la ciencia oculta. Con todo, hemos de hacer constar que los médicos de la antigüedad recetaban, teniendo en cuenta las influencias planetarias. Todavía, a principios del siglo pasado, siglo XVIII, esto está textual de la obra, había médicos que no purgaban ni sangraban a sus enfermos sin antes consultar la influencia de la luna y el signo zodiacal no les será favorable. Y enseguida pone como un ejemplo el agrótano y dice, planta parecida a la genjo, es antihelmítica, estomacal y estimulante, se recomienda para provocar el flujo menstrual y es excelente para facilitar los partos. Botánica oculta, cálido y seco, luna, se recoge a principios de abril o bajo el signo de escorpio. Y así es una serie de listado de hierbas medicinales y también los consejos de cuándo y cómo debían extraerse de la tierra. Las pocas ilustraciones que hay en el libro son estas, y todas hacen relación tanto a Paracelso como a su trabajo en su laboratorio, digamos. Y el único retrato que no es de él es de este personaje, Johannes Tritemius, o Juan Tritemio, que fue un monje alemán, fundador de la Sociedad Secreta Sodalitas Célticas, dedicada al estudio de las lenguas, la matemática, la astrología y la magia de los números. Personaje por quien Paracelso profesaba gran respeto a pesar de no haberlo conocido, más allá que por sus obras es el único retrato que figura en el texto a excepción del propio Paracelso. También se citan algunos de los consejos que daba Paracelso, y ahí por ejemplo se dice, bueno, de tal libro, y se menciona la obra original de la que fue extraída esta frase, y la referencia que existía con la medicina, con la capacidad de sanar de una planta, o si de repente determinada planta era suministrada a un hombre o a una mujer, y los consejos que debían de hacerse a modo de que fuera efectiva su acción. Por ejemplo, la fe es una estrella luminosa que guía al investigador a través de los secretos de la naturaleza. Y más abajo explicaba, digamos, a forma de síntesis a qué se refería con esta máxima. O aquel que puede curar enfermedades es médico. Ni los emperadores, ni los papas, ni los colegios, ni las escuelas superiores pueden crear médicos. Pueden conferir privilegios y hacer que una persona que no es médico aparezca como si lo fuera. Pueden darle permiso para matar, mas no pueden darle el poder de sanar. No pueden hacerle médico verdadero si no ha sido ya ordenado por Dios. Otra de las citas a modo de consejo es, el verdadero médico no se jacta de su habilidad, ni alaba sus medicinas, ni procura monopolizar el derecho de explotar al enfermo, pues sabe que la obra ha de alabar al maestro y no el maestro a la obra. Ningún médico puede decir que una enfermedad es incurable. Al decirlo, reniega de Dios, reniega de la naturaleza, desprecia el gran arcano de la creación. No existe ninguna enfermedad, por terrible que sea, para la cual no haya Dios previsto la cura correspondiente. Aquí hay una serie también de consejos médicos que no voy a leerlos porque sería algo muy extenso, pero me llamó la atención algo que siempre se da en el curso, ¿verdad? Y siempre se le atribuye a Paracelso, y es su teoría de similia similibus curandus, es decir, cómo lo semejante cura por lo semejante, y también está expresado en esta pequeña obra, al igual que, por ejemplo, algunas recetas médicas. Estos son otros los esquemas que aparecen en la obra. Aparecen como cuadros, pero no la explicación de lo que es cada uno de ellos, pero creo que es fácilmente de interpretar cada uno de ellos. Y una pequeña colección de las diferentes ediciones que se pueden ver, algunas para la compra, otras son fácilmente descargables en documento PDF, pero algo que en lo personal me llamó un poco la atención, que la mayoría de las páginas que tienen para descargar la obra no son de más de 250 páginas. No encontré ninguna que fuera similar a la que les estoy mostrando, que tiene más de 300, por ejemplo, y justo encontré una muy similar con otra editorial también a la venta en internet. Eso era más o menos lo que les quería compartir a ustedes en la tarde de hoy. Vamos a pasar entonces a la sección de museología, con el tema Visitando Museos de Historia de la Medicina. Hospital Museo de la Santa Creu y San Pau, Barcelona, Patrimonio Mundial de la Humanidad, a cargo de Augusto Soiza La Rosa. En realidad la presentación es de un conjunto monumental, que constituye ese conjunto monumental, el Hospital General Denominado de la Santa Cruz de Barcelona, el Real Colegio de Cirugía y el Hospital de la Santa Cruz y de San Pablo, de San Pau, que es en realidad el Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO. Yo creo no exagerar que estamos, en el caso del Hospital de la Santa Creu y San Pau, ante el más hermoso hospital y museo del mundo, creo, es el Hospital de la Santa Cruz y de San Pablo de Barcelona. Pese a su breve vida, porque realmente es una vida muy acotada, asistencial, Barcelona es una ciudad de cambios dramáticos y en continuidad de evolución, se le destinó luego de su cierre asistencial a ser un hospital museo. restaurado, mejorado, conservado, con visitas guiadas y una boutique de memorabilia. Le conocí a ese hospital hace muchos años, en mis periódicos viajes a esa ciudad. Mi hija Sofía, residente, se asistió allí por una fractura de tobillo y se rehabilitó en su servicio de fisiatría. Acompañándola, salía a vagabundear por sus callejuelas, mientras ella cumplía sus ejercicios fisiátricos y así pude conocer más a fondo el hospital cuando aún funcionaba como tal. Luego, ya cerrado, para habilitar uno más moderno en su proximidad y transformado en hospital-museo, pude penetrar en sus dependencias y conocerlo más a fondo, aprovechar lo que disponía de todo el tiempo que quisiera y aún retornar otra vida. Es una de las maravillas de la arquitectura modernista de esa gran ciudad. En tiempos que no existían las sociedades de ayuda mutua, los hospitales estaban bajo administración del gobierno comunal o de las cofradías religiosas. La ciudad de Barcelona a comienzos del siglo XV disponía de seis pequeños hospitales, todos mantenidos por la caridad del pueblo y bajo control comunal. Es decir, era el Consejo de Cien, o Consejo de Centro. O también bajo la potestad de los religiosos, el denominado capítulo catedralicio. Algo similar a lo que sucedió con nuestro primer hospital, Montevideo, el hospital de la caridad que fue fundado por una hermandad laica, hermandad de caridad, pero con intervención de Cabildo de Montevideo. En 1401, las dificultades económicas de buena parte de aquellos hospitales llevaron al Consejo de Centro y al capítulo catedralicio, bajo el reinado de Martín I de Aragón, a acordar la construcción de un nuevo y único hospital funcionando todos aquellos seis centros. El acuerdo fue ratificado ese mismo año por una bula, nada menos que el Papa, Benedicto XIII, autorizando que se instalara un nuevo hospital. Será el Hospital General de la Santa Cruz, que es el antecedente, necesariamente tenemos que tratarlo, del que motiva nuestro relato, aunque está situado en otro lugar de Barcelona. Es la matriz del hospital antecedente del que nosotros presentamos, que es el Hospital General de la Santa Cruz, Santa Creu, del año 1401. Este es un hospital del siglo XV, que subsiste como edificio gótico en la ciudad de Barcelona. Se puede acceder a él, está la entrada por lo que se nomina la calle del hospital, carrera del hospital número 51. Se puede acceder a él por esa portada libremente. Ya sin el carácter de hospital, hoy alberga servicios comunales, como la Biblioteca de Cataluña, o servicios académicos, como la Real Academia de Farmacia. Lo hemos recorrido varias veces, pues está en el centro de la ciudad, en el barrio conocido como el Raval. El aspecto a la izquierda es una foto antigua, y el aspecto a la derecha es una foto actualizada. Es uno de los hospitales más antiguos de Europa y del mundo. Es un edificio de grandes dimensiones, que tiene cuatro alas, con una estructura rectangular y dos plantas de altura. Una escalera monumental. La entrada, como se ve hoy día, se puede acceder libremente a él. Una escalera monumental, ¿verdad? Y siguiendo el modelo de los caustros monacales, su construcción insumió varios años, desde 1401, que sabemos que fue su inicio, a 1450. Esto no debe extrañarnos, la duración de este periodo de construcción. Si pensamos que nuestro hospital universitario, el hospital de clínica, el doctor Manuel Quintera, tardó la friolera de 24 años, 1929 a 1953, y fue inaugurado cuando ya se desistía de los edificios en altura hospitalarios y con serias dificultades de mantenimiento. Durante el siglo XIX y principios del XX, se le hicieron intervenciones menores a este hospital antiguo. Barcelona contó con ese antiguo hospital hasta el primer tercio del siglo XX. En una de sus salas, como lo muestra, tenemos la escalera de acceso a las salas de internación, como lo muestra esa placa adherida a la pared, en una de sus salas, murió nada menos que el arquitecto catalán Antonio Gaudí, que vivió entre 1852 y murió en 1926, atropellado luego de las lesiones por ser atropellado por un tranvía. Sabemos que Gaudí, arquitecto modernista, es el autor de la Iglesia de la Sagrada Familia, que es el ícono de Barcelona. Junto con este hospital, bueno, ahí tenemos una sala de internación de la época, una sala colectiva, sala de mujeres, foto de la farmacia, foto de la época también del Hospital de la Santa Cruz, año que, ya sabemos, fue fundado en 1401, pero que persistió hasta bien avanzado el siglo XX. Bien, Santa Cruz fue durante más de cinco siglos el gran hospital general de la ciudad de Barcelona. El rey Carlos III de España, fundador de colegios de cirugía, ordenó la construcción dentro de su predio, influenciado por el pensamiento del cirujano Pedro Virgili, de un edificio para instalar el Real Colegio de Cirugía de Barcelona. Una placa de mármol dice que Carlos III es esta, que está a la izquierda y arriba. Carlos III es el benefactor. Su escudo nobiliario, a 1761 datan los planos, obras del arquitecto español Buenaventura Rodríguez Tizón, autor nada menos que del Museo del Prado de Madrid. El edificio albergó el Real Colegio de Cirugía hasta 1843, ubicado en la parte posterior del hospital, que acabábamos de ver, el hospital de la Santa Cruz, con acceso por una calle paralela, en este caso la calle del Carmen o Carrera del Carmen. Para la enseñanza del arte quirúrgico, haber localizado el Colegio de Barcelona, y no el Madrid, se debió a la posición estratégica de esta ciudad en lo militar. Limitaba con el territorio francés, había concentración de tropas. Además, como ciudad-puerto, Barcelona era un punto de partida y de llegada por el mar Mediterráneo, lo que lo hacía de la ciudad un destino de futuros cirujanos de marina. El arte quirúrgico tenía gran demanda por el elevado número de civiles y militares que recibía el hospital de la Santa Cruz. El diseño de este Real Colegio de Cirugía de Barcelona, al cual vamos a penetrar, fue influenciado por el edificio de la Academia Real de Cirugía de San Cosme, en París, proyectado por los arquitectos Charles y Luis Joubert, con su anfiteatro construido entre 1691 y 1695. Pedro Virgili, a quien Carlos III consultó para este Real Colegio, estuvo en París y conoció aquel anfiteatro y su iluminación natural. El hospital civil y militar, el hospital de la Santa Cruz, y suponemos que también en este edificio que hoy alberga la Real Academia de Medicina de Barcelona, fue donde Teodoro Miguel Villarrebó, estudiante, adolescente en Barcelona, hizo su inicial práctica quirúrgica, que consistía en curaciones, vendajes, ligaduras, drenajes y amputaciones, como ayudante de cirugía, que fue el preámbulo a su definitiva formación médica y quirúrgica en París, a partir de 1825. Desde 1843, este colegio real de cirugía albergó la Facultad de Medicina de Barcelona hasta 1906. Hoy su edificio es como lo dice, observa en el frontispicio del ingreso, sede de la Real Academia de Medicina de Cataluña. El hermosísimo anfiteatro, que más de una vez lo hemos mostrado, o se ha mostrado acá en esta sociedad, el anfiteatro anatómico, cupulado, que lleva el nombre del cirujano español Antonio Guimbernat y Ambos. Es uno de los tres teatros anatómicos más importantes del mundo. El primero es el de Padua, de 1594, el segundo es este, de Barcelona, 1761, y el tercero es de París, 1769. Esta foto aérea muestra la grandiosidad de ese anfiteatro. Ahí vemos la butaca donde se sentaban los profesores, porque las gradas son para los estudiantes. Hay también posibilidad de acceso al público general en la época. El maestro de disecciones se sentaba en esa butaca, colocaba sus libros en el atril, mientras el cadáver reposaba en esa mesa. Hermosa araña. Y vemos en ese primer piso, rodeado de esa balaustrada, la zona donde se podían ubicar algunos civiles, sobre todo señoras, con esas ventanas que se podían cerrar o abrir a discreción para ocultar el rostro frente a lo que estaba. Realmente la anatomización cadavérica era un espectáculo público. Ahí tenemos la mesa más de cerca, es una mesa que tiene un desagüe en el piso, eso es una mesa de mármol, giratoria, y se conserva... Ese anfiteatro puede ser visitado los días jueves. A la derecha tenemos el busto de Antonio Jim Bernal, que es el nombre que se le dio a este anfiteatro. El corralet del hospital de la Santa Cruz, hasta aquí. En la parte posterior del hospital, y lindando, con la fachada lateral del Real Colegio de Cirugía, que lo vemos acá, esa es la fachada lateral del colegio, se encuentra hoy un espacio enjardinado que se llaman actualmente los jardines del doctor Fleming, por el descubridor de la penicilina, Alejandro Fleming, que fue por años un cementerio. Esta zona donde estos trascentes están disfrutando en una época donde no había todavía coronavirus, de alguna cerveza, y vemos algunos columpios para niños, es un jardín de Alejandro Fleming, es para el transeúnte, una zona de reposo y de conversación y de encuentro. Pero en su época, abajo de eso, estaba el cementerio de los pobres. Allí se sepultaban o se sepultaron suicidas, menesterosos, anónimos, incluyendo los que morían en el hospital y no podían costearse en el antierro privado. El enterramiento era, por supuesto, en fosa común. Se le conocía también por el corralet, nombre derivado de un corral de comedias del siglo XVI que allí había existido antes del cementerio y cuyos beneficios iban para el hospital. Con el tiempo, en el predio mortorio mejoraron las condiciones y se construyó un depósito de cadáveres con dos puertas laterales de acceso. Al igual que el Camposanto, ese depósito de cadáveres fue conocido por el corralet y cumplió hasta fines del siglo XIX la función de morgue para reconocimientos de cadáveres no identificados, una función, por supuesto, separada de la cirugía. Todo terminó con el traslado de los sepultados al cementerio del Poplanou, Pueblo Nuevo, y quedó esto como un jardín. Cerrado este depósito, este, por razones de higiene, se instaló una fuente entre dos puertas que hoy existe y se conoce como la fuente del corralet. Esta también es una foto actual adosada a un muro que limita el jardín. Cadáveres de ese depósito del corralet podían ser transportados, ahí tenemos arriba el carrero del Carmen con la entrada al colegio que habíamos mostrado, los jardines a la derecha, el Real Colegio a la izquierda. Como vemos se puede ingresar al Real Colegio de cirugía por la parte trasera donde hay una puerta. Ese pasillo comunicaba con el depósito cadavérico, es decir, con el corralet. cadáveres del corralet podían ser transportados al anfiteatro anatómico del colegio de cirugía a través de ese pasadizo e ingresado por una puerta en su fachada posterior. Esta es una foto de época. Al fondo está el depósito cadavérico del corralet. Este es el pasillo y a la izquierda vemos la entrada por la fachada posterior del Real Colegio de cirugía con esos dos escalones. Era fácil transportar un cadáver desde la morgue o desde el corralet a través de ese pasillo e ingresarlo al Real Colegio de cirugía y depositarlo en la mesa de autopsia para la demostración anatómica. Esta es una foto más actual en el dintel de esa portada se observa una placa que reproduce el símbolo del hospital de la Santa Creu. Un poco más claro se ve al fondo el depósito cadavérico corralet y se ve cómo era en su época probablemente es una foto del año 1927. Esta es la foto actual y la situación actual. Al fondo los jardines del doctor Fleming donde estaba el cementerio y luego el depósito cadavérico corralet se realiza en la actualidad y cómo se conserva la puerta de la fachada posterior que permite el acceso del material anatómico a la sala de autopsia. ¿Por qué viene a cuento el asunto del corralet? En 1903 Pablo Caso estuvo en el hospital de la Santa Cruz a encontrarse con su amigo y con tertulio del café Los Cuatro Gatos especialista en enfermedades pulmonares el neumólogo Tos y Bordoi. En un dibujo de Ricardo Opiso acá vemos en Los Cuatro Gatos taberna que se mantiene hasta hoy por supuesto más hospitical que en la época vemos a cuatro personajes el doctor Jacinto Reventos es el que está en la extrema izquierda y Pablo Picasso le sigue está sobre la izquierda de Reventos a la derecha está el hermano del médico Ramón Reventos y Vidal y Vidal y Ventosa otro con tertulio de la época con sendos vasos o jarras de cerveza disfrutando de la época Jacinto Picasso era amigo de este neumólogo de Reventos gracias a Picasso que era un hombre evidentemente muy inquisidor tuvo acceso a las dependencias más reservadas del hospital el cuerpo sin vida de una mujer que contempló en el depósito del corral le impactó al punto de plasmar su cabeza en una tela que llamó la mujer muerta la dona muerta esta es una foto del doctor Jacinto Reventos que está en el centro de manos cruzadas ya en el hospital que luego es el que vamos a tratar que es realmente el patrimonio que es el hospital de la Santa Creu y San Pau es una foto de 1954 ahí tenemos el cuadro de Picasso la dona morta es un audio de 1903 Picasso le impactó la observación de ese cadáver de esa mujer proveniente del corralet en el corralet al punto de que plasmó su cabeza en la tela que le llamó la dona morta es una ólea un óleo sobre tela porque es una foto del periodo azul de Picasso del periodo de la tristeza del pintor Picasso fue un activo colaborador del posterior hospital modernista de la Santa Creu y San Pau a comienzos de la década de los años 70 cuando hubo intención de abrir una sala para enfermos pulmonares con el nombre del neumólogo Jacinto Reventos el amigo de Picasso que había fallecido en 1968 para impulsar la obra de construir un pabellón con su nombre se creó una fundación Picasso Reventos fueron miembros de la misma personajes muy importantes entre ellos tenemos a Dalí al editor Gustavo Gili poco antes de morir en 1973 ahí vemos a Picasso donó para aquella sala la Dona Morta del Corralet pintada 70 años atrás y la entregó a la fundación este es Gustavo Gili esta obra la Dona Morta por supuesto no se encuentra en el hospital sino que se conserva actualmente en el Museo Picasso de Barcelona en la sección Fundación Picasso Reventos y aquí paramos realmente va a haber una segunda parte y ahí sí vamos a ver el hospital de la Santa Creu y San Pau que es del año 1930 lo que hemos visto hoy es el antecedente de ese monumento histórico que está el hospital de la Santa Creu y San Pau en el Raval de Barcelona hemos podido acceder al interior del Real Colegio de Cirugía hoy de la Sociedad Médica de Cataluña y hemos encontrado algún dato sobre la visita que Picasso hizo a la morgue del hospital denominado el Corralet y el hallazgo de esa cara de esa mujer de esa muchacha muerta la Dona Morta que plasmó en un óleo que hoy se encuentra en el Museo Picasso de Barcelona si ustedes son tan amables de poder seguirme en una segunda comunicación podremos sí acceder a esa gran obra monumental del hospital de la Santa Creu y San Pau que hoy es patrimonio de la UNESCO muchas gracias y pasamos al tema central entonces una colección de registros sonoros musicales y sus vínculos con la historia de la medicina algo del doctor José Enrique Pons esto también es reminiscente de algunas cosas porque vamos a revivir en parte una vieja forma de presentaciones en sesiones que era coleccionismo médico y esta empieza por una colección de registros sonoros musicales y algunos vínculos con la historia de la medicina también quiero partir por señalar que esto me lo recordó Augusto en la magnífica presentación que hizo cuando culminamos el año pasado celebrando los 50 años de la sociedad en la cual él hizo referencia a mi acumulación obsesiva lo agrego yo él es un caballero y no lo dijo de registros sonoros musicales pero dejélo de obsesiva porque es un homenaje a muchos amigos que utilizan ese diagnóstico para describir lo que dice en su segunda excepción la Real Academia idea fija o recurrente que condiciona una determinada actitud pese a eso es realmente una verdadera colección también según la Real Academia conjunto ordenado de cosas por lo común de una misma clase y reunidas por su especial interés o valor en esta presentación voy a hacer cuatro pequeñas secciones cómo llegué a la colección estudiantes de medicina y música médicos y música y finalmente médicos reales que existieron y que son personajes en obras musicales aclaro que me estoy refiriendo a música clásica y sé que Augusto Osoy ya está temblando pero bueno es mi manía y la segunda aclaración es que me limitaré a obras que poseo o al menos lo voy a tratar en su momento van a ver cuál es la excepción en primer lugar cómo llegué a la colección cuando era niño me pasaba gran parte del día cuando no me mandaba andaban a estudiar o algo por el estilo escuchando al sodre y fascinándome con las cosas que emitían pero yo vivía en Paysandú y tenía un serio problema cuando había tormenta la descarga me impedía seguir escuchando lo que me interesaba de modo que como mi padre había tomado la costumbre de darme a partir de los nueve diez años no sé cuándo diez pesos de los que después sufrieron dos devaluaciones por mil para que yo tuviera toda la semana ahorrar algo y empezar a comprar discos este es el primero que adquirí cuando tenía doce años es una grabación que tiene más de setenta años de la tercera sinfonía de Beethoven una magnífica grabación de ese gran director que fue Antaldorati la colección empezó a crecer como crecen las colecciones de todo el mundo pero a mí se me presentó un problema que me hizo pensar mucho que era cómo llenaba huecos de cosas que había oído en la radio pero que no podía conseguir en discos o peor todavía y eso me ponía histérico era cuando encontraba que había cosas que me gustaría tener pero que no estaban grabadas a medida que la colección empezó a crecer no tuve más remedio que armar un índice para saber dónde tenía cada cosa esto es como está ordenado actualmente allá arriba en la primera fila a la izquierda hay cosas generales después empieza el alfabeto y al final a la derecha hay esto es mucho más largo áreas en las cuales estoy trabajando todavía si uno se fija en una de las letras cliquea sobre ella y la abre aparecen grupos de apellidos y algunos individuales cuando se tratan de compositores que me interesan mucho o de gran importancia por ejemplo si cliqueo boarding y voy a insistir en esto más adelante por su vínculo con la medicina y después cliqueo en el en borodín me voy a encontrar con el catálogo de obras de este autor en las cuales están en rojo lo que todavía no he podido conseguir y en negro lo que sí tengo con las versiones que he conseguido hoy 2 de marzo he llegado a 9.894 registros registros me refiero a soportes no a obras obras obviamente son muchísimas más esta 9.894 la recibí ayer y es un disco que tiene las dos primeras sinfonías del sueco Asger Hamerik y dije discos porque la mayor parte de lo que tengo son discos los empecé a juntar cuando todavía eran de pasta y después siguieron las formas que todos conocemos y un pequeño homenaje a mi padre porque conservo algunos de los de pasta que fueron de su propiedad en una de las carpetas que vendía al palacio de la música y que tienen sobres muy prolijos para ubicar más o menos unos 12 discos en cada carpeta por supuesto que tengo otros tipos de soportes casete videos casete etcétera etcétera y aquí empieza el segundo problema el almacenamiento quizá algunos de ustedes hayan prestado atención cuando aparece mi imagen en la pantallita que detrás está este mueble que dice construir en mi escritorio de pared a pared y de techo a piso pensando que me iba a ser suficiente para ubicar todo lo que fuera adquiriendo solamente de compact pero este me quedó chico si ven ahí abajo hay algunos apilados porque estoy viendo donde los ubico después de indizarlos esta es la parte izquierda de mi escritorio estaba mirando desde la puerta hacia un balcón que da al parque José Luis Orilla de San Martín sobre Villa Viarric el mueble está a la izquierda adquirí dos mueblecitos más chicos porque no quería bloquear el balcón también me quedaron chicos así que en el resto del escritorio y donde tengo la biblioteca empecé a invadirla con discos que están ocupando lugares que deberían ser para libros los DVDs de música los tengo en otro mueble que afortunadamente es bastante profundo como para dejarme ubicar dos filas de DVDs y ya también me están empezando a aparecer problemas los viejos discos de pasta los longplays los videocassettes los cassettes comunes están en muebles de metal que tengo en el garage pero ese mueble además tiene una particularidad que alberga obras que están vinculadas con la medicina y esta es la segunda parte de la presentación que empieza con estudiantes de medicina y música este Francisco de Asís Asenjo Barbieri un gran musicólogo además de un compositor comenzó estudios de medicina en 1837 pero abandonó en el primer año repugnado al practicar disección lo único que queda de su vinculación es una zarzuela la más conocida del Barberillo de Lavapiés la cual el protagonista Sacamuelas y Barbero afirma manejar bien el misal la pandereta la navaja la lanceta y la sartén en la típica caracterización de factotum de los barberos de la época a los cuales quise rendir un pequeño homenaje por el hecho de que parte del desarrollo de la cirugía que conocemos hoy comenzó con ellos mucho más interesante me parece detenerme un poquito más en Héctor Berlioz que era hijo de Luis Josef Berlioz un dermatólogo destacadísimo que trabajaba en provincias pero eso no le impedía trascender escribió un tratado de dermatología que fue de consulta hasta bien entrado el siglo XX el primer contacto de Héctor Berlioz la imagen es una pintura de cuando era un adolescente y se trasladó a París para estudiar medicina el primer contacto con la sala de disección fue tan negativa que en su diario escribió al ver esta terrible carnicería los fragmentos de miembros las caras moqueantes y los cráneos con la mandíbula caída el sangriento lo da sal bajo los pies y el olor atroz que de todo esto se desprendía las bandadas de gorriones disputándose pedazos de pulmón las ratas en el rincón mordisqueando las vértebras sangrantes se adueñó de mí tal sentimiento de repugnancia que salté por la ventana de la sala de disección y huí a mi casa como si la muerte y todo su séquito estuviesen pisándome los talones esto está en su autobiografía que es muy posterior a esta época así que de pronto está exagerando un poco ya que prolongó sus estudios por dos años y llegó a obtener el baccalauréat de sciences physiques que era extremadamente exigente de manera que era un buen estudiante y estaba deslumbrando entre sus docentes sobre todo por las conferencias sobre química de Louis Jacques Tenard pero más que nada por las de física de Joseph Louis Gay-Lussac en su generación de estudiante coincidió con personalidades tales como el futuro patólogo y pionero de la medicina preventiva Thomas Hodgkin con el cual después no tuvo ningún otro contacto y curiosamente dada su aversión a los estudios anatómicos se sentía profundamente atraído por la personalidad de Jean-Suy-Lema Musat que ha dejado una gran cantidad de epónimos quien precisamente dictaba el curso de anatomía en él Berlioz reconocía un artista y un espíritu fin al suyo hay que tener en cuenta que en ese momento Musat tenía apenas 24 años era 6 años mayor que Berlioz en octubre de 1822 se inscribió en el segundo año de medicina y pasó a vivir en un nuevo alojamiento en el número 71 de la Louis Saint-Jacques y es posible que ese cambio se lo impusiera el padre porque en ese mismo hotel vivía Brucé un médico y cirujano eminente a quien Berlioz padre admiraba pero el 21 de noviembre de ese mismo año la facultad fue clausurada la razón fue las revueltas que se generaron en París y en toda Francia en ese año y que llevó a que la facultad estuviera cerrada por muchos meses y ahí acabó el vínculo con la medicina de Berlioz de eso lo único que queda es una anécdota vinculada a su experiencia ahí está un dibujo de él cuando tenía la edad en la cual dejó la medicina en 1828 Ferdinand Hiller un pianista descomunal y un compositor destacado llegó a París para perfeccionarse y entabló amistad con Berlioz y este cuando se reunían disfrutaba contando a Hiller que era extremadamente sensible detalles repugnantes acerca del depósito de cadáveres del hospital donde había estudiado buscando escandalizarlo para reírse a su costa la colección de música de Berlioz que tengo esta es solamente la de los CDs tengo en otros formatos pero es más abundante que la de otros que están vinculados a la medicina por razones de la importancia que tiene Berlioz en la historia de la música otro estudiante por llamarlo de alguna manera fue Atanasius Kirja que no estudió medicina en el sentido que hoy daríamos a estudios universitarios pero se auto formó como en tantas otras disciplinas era un polimata y se interesó por problemas médicos la publicación que aparece a la derecha de su escrutinio físico médico sobre la peste que dedicó al Papa Alejandro VII era un gran microscopista y por tanto encontró anima el culoso observando al microscopio sangre de apestados lo que le llevó a postular que eran los causantes de la enfermedad adelantándose muchísimo a la teoría microbiológica de algunas enfermedades en realidad en eso sí acertó pero se equivocó porque lo que estaba viendo eran glóbulos también se preocupó por otras enfermedades provocadas por animales por ejemplo el tarantismo y dedicó un capítulo entero de una de sus obras a analizar esto y el comportamiento de las tarántulas y los antídotos y lo que aparece abajo es una frase musical porque entre otras cosas también era un compositor y como tal compuso precisamente una tarantela napolitana de la cual pude conseguir hace relativamente poco una grabación en video que es muy breve es muy agradable de oír lo cual habla de su cualidad no solo en el estudio de la medicina sino también en el de la música hay muchísimos más estudiantes de medicina pero no quiero abusar con esto de manera que voy a hablar un poco de médicos y música y acá viene la aclaración de que me limitaré a obras que poseo y aparecen las excepciones estas están referidas a la frustración que ha significado para mí no poder encontrar nunca y creo que no deben estar grabadas las pocas obras que dejó Josep de Letamendí y de Manjarres y las que dejó Albert Schweitzer la frustración crece cada vez que me pongo a buscar si ha aparecido algo y veo que no hay en cambio si hay de algunos otros médicos también no en el sentido que le daríamos ahora como Santa Hildegarda de Wingen de la cual se ha grabado muchísimo y esto me permite hacer una pequeña digresión para un homenaje y recuerdo a nuestra querida Nelly Piazza que hizo una presentación en esta sociedad sobre Hildegarda y con la cual muchas veces conversamos sobre la personalidad de esta mujer excepcional ese es un álbum el lomo de un álbum de dos discos dedicados exclusivamente a su obra tengo varias otras más pero están distribuidas en discos que son compilaciones de obras de varios autores en cambio si ha tenido éxito con algunos otros especialmente con el sueco Carl Leopold Sieveberg que era médico destacado y músico también destacado de él conseguí pero solamente una obrita una canción en cambio de Alejandro Borodín no es necesario decir que tiene una enorme importancia en música aunque para él su profesión y la dedicación de su vida era la medicina en particular la bioquímica publicó muchas cosas sobre bioquímica y por ejemplo lleva su nombre la reacción de Hunstier Carborodín que obviamente ya no se utiliza más pero que tuvo su vigencia durante mucho tiempo cuando lo invitaban a dar conferencias sobre su especialidad en otros lugares de música al llegar los músicos de esos lugares que sabían lo que él valía en esa área le pedían que interpretara sus obras si llegó por ejemplo a estrenar alguna de sus sinfonías en Berlín en esas condiciones de él tengo bastante más obras y realmente son extremadamente disfrutables William Wallace fue un personaje muy especial también era médico era mágister en cirugía un título que en aquel momento correspondía a especialidades quirúrgicas y él se había dedicado a la oftalmología y además era capitán en el cuerpo médico del ejército real británico siendo cirujano de ojos llegó a ocupar el cargo de oftalmólogo inspector de las unidades de comando oriental durante la gran guerra esta es una de las poquísimas fotos que se conservan de él en la cual precisamente lo que se ve del uniforme corresponde a su grado de capitán fue además poeta y dramaturgo y fue un gran pintor lo que usaba para plasmar imágenes de sus observaciones de patología en el fondo de ojo a fin de comunicarle a sus colegas lo que observaba y pedirle que ellos trataran de ver lo que él mismo había visto y sus obras sí hay gran cantidad de obras grabadas era sobre todo un gran sinfonista pero tiene también obras más pequeñas también hay enorme cantidad de médicos que han sido compositores y músicos destacados pero quiero detenerme en la última parte de esta presentación en médicos reales personajes en obras musicales esta es una pintura una muy buena pintura de Donizetti que fue encargada a un pintor destacado en la época Giuseppe Riglossi por un sobrino Andrea Donizetti hijo además de un hermano que también era compositor Donizetti y curioso porque su carrera la realizó en Turquía donde llegó a ser Pasha como músico principal del sultán del imperio otomano la ópera que me interesa ahora es una breve ópera bufa estrenada el primero de junio de 1836 en el cual desarrolla un tema vinculado a la medicina la obra se llama Il Campanello La Campanita o La Campanita Nocturna en algunas otras versiones para que se entienda un poco esto hay que detenerse un minuto en parte del argumento de la obra una de las protagonistas Serafina amante de Enrico se siente despechada porque este nunca ha querido casarse con ella y por tanto un día acepta casarse con Don Aníbal Epistáquio un farmacéutico cincuentón cuando Enrico se entera trata de estropearle la noche de bodas a su rival concurriendo reiteradamente a su casa con distintos disfraces pidiendo siempre medicinas para enfermedades que padece él o en el caso del último en el cual aparece disfrazado como una persona muy vieja para su esposa Anastasia que está sufriendo mucho para eso tiraba un cordelcito que había en la puerta de calle del farmacéutico y que estaba unida a una pequeña campana en la cabecera de la cama del farmacéutico cuando el farmacéutico sentía eso cumplía con su deber y salía a la puerta a ver para qué se lo requería de ahí lo de suonar el campanelo y empieza a explicar el esposo de Anastasia la pobre Anastasia por la cual los he incomodado es tísica y diabética es ciega y paralítica padece de hemicrania tiene asma y siete fístulas espina bífida y siática un tumor en el occipital tiene el mal de la podagra que unido a la quiragra la hacen padecer mucho inmediatamente saca una receta de las viejas recetas galénicas que por supuesto escribió él mismo y se la presenta al farmacéutico diciéndole aquí está la reina de las recetas que curará todo tómese el agua célebre del gran señor Mauricio junto con la capochéfalo luego la fagedénica con todas ellas mézclese después vinagre y extracto de areca refuércese con agua alcanforada con bálsamo copaiba con el lectuario dulce de cedro imperial que hace bien y no hace mal agrégese a todas estas cosas beneficiosas y prodigiosas de manera de hacerlo excelso el elixir del mocio y además el de paracelso mézclese y vuélvase a mezclar para hacer las píldoras los nombres que puse destacados corresponden todos a médicos aquí hay una interrupción en el canto que se está desarrollando en el cual el farmacéutico dice pero son líquidos como voy a hacer píldoras él debía llevar la receta trabajar en su gabinete que en general estaba en su misma casa y elaborar lo que se le pedía vamos a detenernos entonces en cuáles eran esos médicos el gran Mosu Mauricio no figura en ningún diccionario médico es uno de los tantos casos de italianización de nombres una práctica habitual en las óperas de la época se trata de Monsieur François Morisot en algún momento cuando empecé a investigar esto me planteé y no será realmente Mauricio porque un médico que Donizetti debe haber oído nombrar porque era extremadamente famoso en Italia en aquel momento Mauricio Bufalini era uno de los clínicos más importantes revolucionó el método de enseñanza de la medicina introdujo la primera cátedra de anatomía patológica en Italia y algunos años después la de histología pero en realidad no es Morisot porque en la letra se dice claramente el agua célebre y Bufalini no tiene ningún agua célebre esta jeringa que se atribuye a Morisot algunos dicen que no que había algún prototipo anterior pero tiene en la punta curvada un cañito más fino y lo que se ponía era agua célebre que era en realidad agua bendita con lo cual Morisot planteaba que se podía solucionar un problema gravísimo en la época que era que cuando un feto estaba en condiciones de morir rápidamente recuérdese que Morisot era ginecólogo y obstetra que muriera sin ser bautizado significaba que no se salvaría por tanto Morisot desarrolló esto diciendo introduzcase la punta a través del cuello del útero y al llegar a la cavidad del útero inyectese el agua bendita diciendo yo te bendigo tres veces con lo cual se solucionaba el problema el agua de capochefa lo lleva el nombre de un antiguo médico napolitano su nombre aparece y la constitución del agua aparece en una obra de 1704 de Tomaso Doncelli se llama teatro farmacéutico dogmático y espagírico etcétera etcétera en el cual subrayé en una de sus páginas remarqué que era el agua el título que posee esta agua de capochefa lo deriva del nombre del inventor de ella que llevaba como apellido capochefa un médico napolitano muy famoso en tiempos idos el elixir del mocio es otra italianización por Jean-Baptiste Van Helmont y Paracelso no necesita ser mencionado ya oímos una lindísima presentación de María Ángela y acá está un librito inglés que no tiene autor un tratado del gran antídoto de Van Helmont Paracelso y Crolius que ellos lo llaman el elixir de grandes propiedades y también dice cómo prepararlo volatilizando sales de tártaro que es como realmente se lo prepara Crolius era Oswald Croll un médico inglés y las sales de tártaro muy utilizadas en su momento eran el carbonato es el carbonato potásico vuelvo a insistir mezclar para hacer las píldoras y sigue leyendo la receta el ombligo de Venus la manteca de antimonio el sulfuro con diascordio del docto fracastorio acela y asafétida té pero que sea de América robo antisifilítico extracto de cicuta papaver y ruda etíope mineral jarabe cordial agregue ese polvo de marco cornacchione y emplasto derretido de Giovanni próchida casia fistulada piedra pomis hierbase y fiat vivita ahora quiere que esto se transforme en una bebida no voy a extenderme en fracastoro salvo el hecho de que también estudió música el diascordio al cual hace mención Donizetti deriva su nombre del hecho que en su preparación entraba principalmente la hierba escordio que se usaba como astringente y estimulante pero fracastoro insistía en que prevenía los estragos de la plaga marco cornacchione en realidad es un error se llamaba marco cornacchini quien estudió en Pisa a la derecha se ve un opúsculo que escribió que es un método para utilizar un polvo y cornacchini realmente lo atribuye a quien parece haber sido el inventor que fue Robert Dudley un hijo bastardo de un noble inglés que debió exiliarse en Italia y en Italia se presentaba como conde de Warwick y Leicester y duque de Northumberland el pulvis comitis barricensis o sea polvo del conde de Warwick el polvo era considerado antipestilencial y hay quienes dicen que Warwick realmente era médico pero en esto no vale la pena extenderse Giovanni da Prócida que es bastante anterior creó realmente un emplasto también aparece en la obra de Doncelli y el emplasto se obtenía de varias hierbas y se utilizaba en infusión como cardiotónico y aperitivo pero como de él voy a hablar un poquito más adelante de nuevo lo dejo por acá y acá está el resto óxido de hierro semifrediente de Marte emulsión de Cade cáscaras sagradas y maruga etcétera etcétera no voy a leerlas todas porque es enorme pero lo interesante es que absolutamente todas y esto podría ser para presentar en otro momento eran sustancias que se utilizaban en la farmacopea de la época y que Donizetti parece haberlas conocido muy bien si me quiero detener en la última palabra cuerno en italiano corno porque Donizetti establece que toda esta peorata larguísima se cante en voz nasal para simular que es un viejo que está cantando sin embargo al llegar a la O de corno exige que sea un mi alto y cantado a viva voz como queriendo refrentar el deseo que Enrico expresa de que su rival sea cornudo de la emulsión o líquido fumante de Cadet me voy a detener apenas porque es una sustancia que preparó Louis-Claude Cadet de Gassicourt farmacéutico francés algunos otros dicen su hijo Charles-Louis Cadet de Gassicourt lo más probable es que haya sido el primero pero repito no son médicos de manera que lo dejo acá y esta es una foto de Donizetti con el sobrino Andrea del cual antes hablé tomada el 3 de agosto de 1847 en realidad es un daguerrotipo cuando Donizetti ya estaba en avanzado estado de parálisis general y murió el 1 de agosto de 1848 hay quienes sostienen que conocía tantas sustancias debido a la gran cantidad de enfermedades que había tenido y que lo llevaban a consultar a gran cantidad de médicos sin embargo hay que recordar que la obra la escribió mucho antes por lo menos 12 años antes de esto cuando todavía estaba en pleno vigor y capacidad creativa sea como sea realmente conocía de sustancias médicas y ahora si vuelvo a Giovanni da Próxida que se destacó mucho como médico y también como político en la primera condición estudió y luego enseñó en la escuela de Salerno fue médico del emperador Federico II de la casa de Hohenzoller que en aquel momento era sacro emperador romano germánico pero además era rey de Sicilia por su matrimonio y como político fue tutor del príncipe Manfredo que sucedió a su padre en el trono que fue gran canciller del reino de Sicilia y cuando la rama de la casa reinante de Francia invadió Sicilia y la conquistó Próxida se asiló en Aragón donde llegó a ser asesor político de Pedro III de Aragón y de convencerlo de lo que es lo más importante de esta historia que fue instigar la revuelta contra los angevinos llamado Vísperas Sicilianas las cuales se dieron el lunes de Pascua 30 de marzo de 1282 toda población de Palermo sabía que cuando sonaran las campanas de las iglesias llamando a Vísperas había que salir a masacrar la guarnición francesa lo cual hicieron esto desarrolló la guerra también llamada de las Vísperas Sicilianas que las ganaron el pueblo y la corona de Aragón y a consecuencia de esto Pedro III de Aragón fue nombrado rey de Sicilia esta historia fue la que desarrolló Verdi en las Vísperas Sicilianas una ópera estrenada en junio de 1855 la primera de las grandes óperas francesas de Verdi medio año después la versión italiana también tuvo su estreno pero esto había sido precedido 12 años antes por la ópera de un francés Pette Joseph von Nimpana también las Vísperas Sicilianas ahí remarqué el nombre de uno de los personajes Juan de Prócida y esto hace que este hombre médico también político pero para nuestro interés médico sea el más representado por lo menos a lo que yo conozco en obras musicales y el último en el cual quiero detenerme es otro médico y político que tuvo una historia destacable Johann Friedrich Truense vivió apenas 35 años en esos se recibió doctor en medicina en la Universidad de Halle fue médico público en Altona durante 8 años y en el último año en 1768 fue recomendado a Cristian VII rey de Dinamarca que iniciaba una gira europea para que fuera su médico y lo acompañó realmente en toda la gira al llegar a Inglaterra la Universidad de Cambridge designó a Astruense doctor honoris causa lo cual significa que se conocía su trayectoria médica y al año siguiente Cristian VII le propuso trasladarse a Copenhague para ser su médico personal lo cual aceptó creció rápidamente de importancia ese mismo año fue consejero de estado un título honorario pero que le daba posibilidad de actuar en el consejo de estado fue tutor del príncipe heredero que después se diría Federico VII de Dinamarca y al año siguiente ya era consejero real directo el 10 de diciembre de ese año disolvió el consejo de estado y desde el 18 de diciembre de 1770 hasta enero de 1772 estaba en poder absoluto esto fue favorecido porque Cristian VII tenía una historia médica muy particular estaba cargado de achaques y enfermedades sobre todo debidas a que era un bebedor empedernido y además porque su vínculo con prostitutas era diario era como una obsesión que tenía por tanto contrajo enorme cantidad de enfermedades confiaba muchísimo en Struense y por tanto aceptó que fuera aislado y esto lo llevó progresivamente a ir perdiendo control del estado mientras Struense en poco más de un año aprobó una enorme cantidad de leyes liberales lo cual lo hizo muy popular entre el pueblo y muy impopular entre la nobleza pero tuvo dos problemas que el primero fue que ya no solamente le pidió que se alejara que se aislara el rey sino que prácticamente lo enclaustró y recuerden que las figuras de los reyes en aquel momento eran prácticamente divinas eran la designación de Dios de manera que esto lo malquistó con el pueblo pese a todo lo que había hecho antes la segunda razón fue que la reina de Dinamarca Carolina Matilde de Gran Bretaña una mujer de un carácter muy particular se había alejado más todavía del rey y se había vuelto amante de Struense el hijo que tuvo el segundo hijo una mujer que fue reconocida por Cristian en realidad es hija de Struense Struense cayó en desgracia y el 28 de abril de 1772 después de un juicio fue decapitado lo interesante es que cuando murió Cristian VII se encontraron una cantidad de papelitos entre sus posesiones y en una de ellas estaban dibujadas las cabezas de Struense y de otro nobre Enable Brandt que lo había acompañado en su gesta por apoderarse del mando en Dinamarca y el rey escribió en este papelito quisiera haber podido salvar a los dos unos años después Michael Behr escribió un drama con el nombre de este personaje y su hermano Jacob Meyer Behr que en realidad se llamaba Jacob Liebman Behr pero se agregó Meyer en homenaje a un familiar y benefactor que lo apoyó mucho en sus primeros años escribió música de escena para la misma así que hay una obra musical dedicada a Struense y acá iba a terminar mi presentación pero en busca de material para ilustrarla me empecé a comer las uñas porque encontré que la obra de Lynn Peiner está grabada hace un par de años y hasta que no logré conseguirla no voy a parar ya voy por los nudillos y con esto pongo acorde final esta presentación muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias Kike yo estoy se podría decir estupefacto no sé cómo se puede reunir tanto conocimiento de historia en general de historia de la medicina de historia de la música conocimiento de la propia música y amalgamarlo en una presentación de este tipo que realmente saca de los cánones habituales de las presentaciones ¿no? nombrando una serie de personajes ignotos para el ego como soy yo y que me ha sumergido en una una suerte de nuevo mundo que te agradezco mucho Kike que hayas presentado aquí con esa solvencia a la que nos tenés acostumbrados bueno Kike ¿querés cerrar la presentación? gustaría poder tocar un poco de música pero como no soy músico no lo puedo hacer así que agradezco que hayan tenido la paciencia de escucharlo he disfrutado muchísimo de las otras dos presentaciones y sigo congratulándome de integrar esta pequeña sociedad en cuanto al número de personas pero grande por la continuidad que ha mantenido durante 50 años de no perder el rumbo y seguir haciendo las cosas que nos entusiasman muchas gracias gracias a todos gracias por haber estado gracias por las presentaciones y nos vemos el próximo mes nos vemos el próximo mes